En los básicos, precios de garantía, que es otro instrumento importante, en maíz, en frijol, en arroz, en leche, es parte del plan. Y sin establecer control de precios, estamos llegando a un acuerdo con grandes productores de alimentos y con distribuidores, con las tiendas departamentales, con todas, y están cooperando, casi todos están aceptando ayudar. Y lo que les estamos proponiendo es que tengamos un precio parejo de una canasta básica, que se pueda comprar al mismo precio en la Ciudad de México, o en Tijuana, o en Valladolid, o en Tapachula, un precio justo, es una contribución de los productores, distribuidores y las grandes tiendas departamentales que van a ayudarnos. Estamos definiendo que sean 24 productos básicos para que la gente más humilde no padezca y que tenga garantizado lo básico a un precio justo. Entonces, todo esto apenas estoy esbozándolo.